Son María testigos de la esperanza Son María testigos de Jesús Y cuántos también de la iglesia a la cual todos pedimos podemos ofrecer este mes en penitencia, en ofrecimiento, en indulgencia que el Papa nos ha dado Especialmente el decreto de la penitenciaría apostólica sobre las indulgencias para los difuntos en este tiempo de situación de pandemia Y nos da todo un mes, no solo el Día de los Difuntos, donde se puede aplicar Un mes donde podemos hacer un listado Mi mamá, mi abuela, mi primo, mi tío, que ya han fallecido Y cada día aplicar una de esas indulgencias con unas simples oraciones Y dentro de las posibilidades que están y que nos permiten, ¿no es cierto? Algunas podrán ser desde lo habitual, participar en misa, rezar con la comunidad Otras por los enfermos que lo harán desde la casa, también con su oración, con su ofrecimiento Y bueno, si hay algún ministro que le pueda alcanzar la comunión, mejor aún todavía Y esa es la importancia de vivir este mes Rezar, las oraciones ya sabes, Padre Nuestro, Credo, por las intenciones del Papa Está la posibilidad de la comunión, bienvenido sea La posibilidad de la confesión, con tiempo también, tenemos un mes En caso de los enfermos postrados, igual tienen la oración, confesión Como también rezar el Santo Rosario, la Divina Misericordia Lo que rece cada uno, los y todos los de la Virgen Lo que más le venga en su estado Pero también vivir este mes aprovechando este tiempo Tiempo de gracia, ¿eh? Hacerse una lista, decir hoy voy a rezar por mi abuela, por mi mamá Y aplicar eso Qué lindo que este decreto, que lo vamos a mandar igual Para que ustedes lo lean tranquilos Y vean cuáles son las condiciones Porque si les explico todo con detalle No vamos a superar el tiempo que tenemos para hacer Pero lo van a tener, ¿eh? En cada día van a ver cómo deben rezar y qué debe hacer Un decreto que se firmó el 22 de noviembre Perdón, 22 de octubre del 2020 En situación de pandemia Así que tiempo para aprovechar y dar gracias a Dios por todo esto Nuestros queridos difuntos también esperan nuestras oraciones Oración que será escuchada el Señor y que el mismo Señor nos otorgará Todo gracias por medio de la Santísima Virgen María Aprovechemos, ¿eh? Hoy rezamos Si yo rezo por otros, otros rezarán por mí Pero si yo no rezo por otros, ¿quién rezará por mí? Que tengan un lindo día y aprovechen este tiempo Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Miremos a Jesús Dejémonos llenar de su presencia La presencia de Dios, del Señor Y así nos postramos con nuestra mirada ante ti, Señor Y sabemos que tú nos das la fuerza Cuando estamos débiles A ti, Dios Todopoderoso De ti dimana toda bondad Y toda gracia Bendícenos, Señor En los cielos y en la tierra Sea por siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea por siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó A veces me connecting tour A veces me tier laidad Y en los cielos y en la tierra Y en los cielos y en la tierra amiento control Terminado Señor stretch Amén. Amén.